Dímelo, 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 mi gente salvadoreña, Bukele sigue siendo el presidente del Salvador, mi gente. Para mí es buena noticia porque Bukele ha cambiado el Salvador como país y el formato de cómo los presidentes ejecutan una ley y toman el control de un país. Ha cambiado leyes para mejor, así que yo como latino me siento orgulloso de que Bukele sigue siendo el presidente del Salvador. Otros países, como mi país, República Dominicana, deberían tomar el ejemplo y ponérselo pantalones bien puestos como lo tiene Bukele, que yo le doy mi respeto porque el tipo tiene de verdad un nivel de gallardía que hay que darle banda. Un hombre estudiado y un hombre con cojones, algo que hay que destacar también fuera de todo ese ámbito de la política. Él en su vida personal es muy, muy familiar. Eso es algo también que hay que destacar como hombre, como ser humano. Un padre también, un padre también, un hombre ejemplar, porque él está completo. Perfecto, tú me entiendes, no voy a decir que Perfecto tiene sus errores, que sabrá él, pero estamos hablando aquí de lo que se ve en los públicos del trabajo que él ha hecho. Como presidente lo ha hecho muy bien. Así que mi gente salvadoreña tiene cuatro años más con Bukele. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Gracias. Gracias. Gracias.